Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Vivir, ¿qué cosa es vivir? Vivir no es solamente existir, sino existir y crear. Saber gozar, saber sufrir, no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Esta vida, amigas, amigos, es de anhelos, de ilusiones, de realizar acciones, de llevar a cabo todo aquello que nuestro intelecto, nuestro corazón, tenga bien dirigirnos y ordenarnos. Vivir por vivir no tiene caso. En todo momento de nuestro existir, de nuestra vida, pues hay que saber vivir, hay que saber crear, hay que saber amar, hay que saber también asimilar el dolor, sufrir. Y desde luego, amigas, amigos, en todo momento, que nuestra capacidad esté adaptada para soñar. No hay nada más bonito que soñar. Pero esos sueños hay que hacerlos una auténtica y total realidad. He ahí, he ahí, el incentivo de la vida de todos y cada uno de nosotros. Saber soñar, saber soñar, pero saber hacer realidad nuestros sueños. Cuando nos cansemos, cuando ya nuestra vida empiece a menguar, nuestras energías empiecen a ser menos cada día, es momento de descansar, porque descansar es empezar a morir. Gracias.